Es mucho más fácil con el Toca 3 de Loteca, recordar de que solamente tienes que elegir tres números y si aciertas de una manera desordenada puedes ganar 100 pesos por cada peso apostado, pero si aciertas de una manera ordenada como estamos viendo en pantalla, puedes, ahí lo estamos viendo, puedes ganar 600 pesos por cada peso apostado. Recordar de que la apuesta mínima son solamente 5 pesitos y de que tenemos sorteos diarios a las 7 y 55 de la noche. Ahora es mucho más fácil con el Toca 3 de Loteca. Y también Negrín Motors, el dealer premium aquí en San Francisco de Macorís, recordar de que si usted quiere un vehículo bueno, le voy a recomendar a la psicóloga que para su nuevo vehículo debe visitar a Negrín Motors, un vehículo confortable, un vehículo que sea longevo para que ella pueda recorrer todo el país nuestro, ver todas las hermosuras que nosotros tenemos, pero usted necesita un buen vehículo para eso. Así que le recomiendo que vaya a Negrín Motors, el dealer premium aquí en San Francisco de Macorís. Y también, Videlquis que está por montar un buen negocio para ampliar, ¿no?, lo que es la población dominicana, llevar el pan de cada día a muchas personas, quiere comprarse 10 motores, pero esto que sean Tauro Turbo, la bestia de la carretera. Así que ya no hay excusas para andar a pie. Y algo también muy importante es que como nuestro centro de la ciudad está muy congestionado, pues usted es un Tauro Turbo, puede resolver mucho más fácil esas diligencias, esas cosas que usted debe de hacer, ¿no?, tanto en lo personal como en lo laboral. Así que recordar de que si quiere una motocicleta, vaya a Orlando Comercial y compre su Tauro Turbo. Ahora sí, Videlquis, vamos a pasar a lo que se ha vuelto una costumbre, que todo el público espera, este segmento con nuestra psicóloga de planta, Yanely Díaz, quien en el día de hoy nos trae un tema muy interesante. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Es una alegría poder estar aquí también con ustedes. Están sintonizando esta programación diaria. Y aquí estamos como todos los jueves. Y hoy traemos un tema, señores, que lo pidió alguien que todos los jueves ve la programación. Y se trata de los sueños rotos y estrujados. Así está titulado el tema de hoy, sueños rotos y estrujados. Mucha gente tiene sueños, todos tenemos sueños. Unos lo dicen, otros no. Unos lo consideran rotos porque las que tenían ya se le han ido abajo. Otros lo consideran estrujados porque caramba, como que de alguna forma han perdido la fuerza, han perdido la brillantez que tenían desde el principio. Pero debemos recordar que nosotros tenemos planes y también hay planes de vida a corto, a mediano, a largo plazo. Y que nosotros los realizamos de acuerdo a la prioridad que tienen ellos en nuestra vida. Ya sea de forma personal o de forma, por así decirlo, familiar. Pero tenemos planes siempre que queremos realizar para el desarrollo de cada uno de los miembros de la familia. Para enfocar el tema en cuanto a familia, me voy a referir en los planes de pareja. Sabemos bien que en las familias que hay, que está papá, que está mamá, que están los hijos, se desarrollan planes, por ejemplo, cuando ya usted se casa, usted tiene planes personales, ya sea de carrera, su profesión, ya sea de desarrollo personal. Pero también cuando usted se casa, debe recordar que los planes no solamente son suyos, son planes también que tiene su pareja. Entonces ya las cosas van cambiando. Algunas personas escribieron en este artículo y preguntaban que cómo puede cambiar los planes que yo tenía, si yo tenía una vida individual, cómo mi pareja me la va a cambiar. No, por eso es importante que usted se siente a conversar con su pareja y que puedan hablar sobre los propósitos de vida que tienen de forma particular y también juntos. Llegan los hijos. Señores, cuando llegan los muchachos, las cosas cambian. Que ya el pequeño comienza a moverse, que ya la inversión, la parte de la finanza, comienza ya a cambiar porque el consumo aumenta. Mientras más hijos tienen ustedes planeado tener, mayor consumo habrá en la familia. Entonces, no significa que por el hecho de haber ya tenido un hogar, de tener una familia, porque ya tiene esposo o esposa, porque ya llegan los hijos, sus sueños deben cambiar. En esta nueva etapa, la familia ya modifica los planes anteriores que tenía para tenerlo en orden, por prioridad, como les mencionaba anteriormente. Entonces, los planes que tenía usted individual, usted va a tener, compararlo. Y usted va a decir, pueden esperar, lo voy a desarrollar ahora mismo, porque en el caso de una persona que quiera ser azafata, pero ya tiene un esposo y tiene hijo, en el caso de una dama, ya las cosas van a cambiar. ¿Por qué? Porque usted no va a estar con su familia. Entonces, es sentarse y conversar sobre la prioridad de esos planes, si desean cambiarlo, si desean continuar con esos planes. ¿Ustedes, chicos? Yo imagino que ustedes tienen planes, muchísimos planes, ¿verdad? Bastante. Tenemos bastante planes, Luis y yo, somos bastante jóvenes. Y es de que Luis, también como yo, tiene muchos planes, tiene muchas metas y proyectos que lograr a lo largo de su vida. Y entiendo también que sí, que cuando llega la familia, que cuando llegan los hijos, los planes cambian. Pero, si es algo que usted verdaderamente desea, no es bueno que lo cambie, es bueno que cambie la manera de hacerlo, que modifique el plan, pero no el objetivo. Yo digo, yo digo de que, al menos a mí, yo entiendo que para lo que yo quiero, y eso, que en mis 23 años he logrado muchas cosas que quizás no podía imaginar, no tenía un 30, un 33% de lo que yo quisiera seguir obteniendo. A esto, en la correlación de los hijos, yo tengo una hermanita, la más pequeña, tiene siete meses recién cumplidos. Y yo digo de que ella me alargó el proceso de yo tener, porque sí, porque con ella yo disfruto como si fuera mi hija, y que la quiero y la cuido, y me preocupo con ella, y siento como si fuera mi hija en realidad, aunque sea mi hermanita. Pero sí hay que tener un tanto de cuidado con respecto, porque es una realidad, aunque no sea un obstáculo de obstruir lo que tú deseas, ya sea en lo laboral, en lo profesional, pero cuando hay, en este caso, que es la mayoría, madres, que tienen que ser padre y madre al mismo tiempo, trabajar se le dificulta, porque entonces, ¿quién cuida? ¿Quién cuida a la bebé? ¿Quién cuida al bebé? Y todo eso que va dentro del alrededor. Sí, es así. Yo quisiera que la psicóloga le diera unos consejitos a esas madres, así como dice Luis, que son padres y madres, valga la redundancia, para que puedan de alguna manera continuar en el camino, quizás no por sus sueños más grandes, pero sí por un sueño que aún le queda dentro de su interior más moderado. Sí, es así. Si usted tiene muchas responsabilidades, en el caso de una madre, que ejerce la función, por así decirlo, de padre, es madre doble, por así decirlo. El plan de vida, en la consultoría psicológica se habla sobre proyectos de vida. Es importante que tengamos un proyecto de vida de acuerdo a nuestras necesidades, lo que podemos costear, lo que es prioridad, hay que priorizar los objetivos que tenemos, los planes que tenemos para que nos vaya bien. Debemos siempre aterrizarnos a nuestra realidad, no debemos soñar tan, o sea, debemos siempre soñar, pero debo primero alcanzar lo que yo considero que es una prioridad. En el caso de una madre que tiene toda la responsabilidad económica de sus hijos, debe pensar en todos los gastos que tiene, pero no deje su educación, por favor. Una de las cosas que debe ir en el proyecto de vida de una persona, ya sea soltera, ya sea casada, ya sea madre o no, debe ser su educación, señores, por favor. Por eso hay centros, hay instituciones que ofrecen una educación gratuita, las becas ayudan bastante para que una persona pueda formarse. La formación, la educación encamina a cualquier individuo para poder alcanzar y completar su proyecto de vida. Entonces, sus sueños usted lo puede lograr, no se limiten, no deje que nadie denigre sus sueños. Entonces, por eso estaba titulado desde el principio, estrujados y esos sueños rotos. ¿Rotos por qué? Rotos porque nosotros tenemos muchas veces la costumbre de romper nuestros sueños y rotos porque permitimos que personas externas rompan o estrujen nuestros sueños. Entonces, la intensidad de su sueño y el objetivo por el que usted lo creó, solamente lo conoce usted. Así que no deje de soñar, siga adelante, estudie, fórmese y no permita que nadie le denigre ni le destruya sus sueños. Nosotros podemos salir adelante y podemos desarrollarnos al máximo. Así que, señores, le dejo con esto para que ustedes sí puedan seguir soñando. No pare de soñar y siga adelante porque usted puede. Si el otro pudo, usted también. Feliz resto de la tarde. Ahí está. Muchas gracias a nuestra psicóloga de planta, Yanely Díaz, que en el día de hoy, un tema, verdad, muy interesante, cosas que se viven en el día a día y el consejo del día, diría, pues ella ya nos lo ha expresado con respecto al cuidado primero que tenemos que tener, ya sea en el ámbito sexual, que sería lo que detonaría esta parte del cual estamos hablando en el día de hoy, pero que después de ahí usted trate de buscar la manera y tener cuidado con su niño o con su niña y también tratar de buscar la manera de poder lograr eso que usted tanto ha anhelado. Así que entiendo que es un tema muy interesante en el día de hoy. Todo el público quedó también fascinado. Me comentaron muchas personas con el tema del jueves pasado, que la doctora estuvo totalmente fenomenal. Y hoy entiendo que también... Es un tema de boga. Porque regresamos con mucho más en este que es el toque del mediodía.